¿Descubrí cómo será la celebración del 86 cumpleaños de Juan Carlos I? ¿Asistirá toda la familia? El 5 de enero se presenta como una jornada memorable para el exjefe del Estado, Juan Carlos I, quien celebrará su 86 cumpleaños en una emotiva reunión junto a su círculo más íntimo en Abu Dhabi, donde reside desde agosto de 2020. La fiesta, organizada por tres de sus grandes amigos, Pedro Campos, Miguel Arias y el doctor Eduardo Anitua, busca homenajear al exmonarca con una temática española, en línea con la celebración que tuvo lugar en 2019 por su 81 cumpleaños. La celebración del cumpleaños de Juan Carlos I contará con alrededor de 100 invitados, algunos provenientes de España y de otros puntos del mundo. Entre ellos, se espera la presencia de buena parte de su familia, incluyendo a las infantas Elena y Cristina, así como sus nietos, como Felipe de Marichalar y Victoria de Marichalar. La asistencia de Juan y Miguel Urdangarín está en duda debido a posibles conflictos de agenda. A pesar de que los reyes, don Felipe y doña Leticia, presidirán la Pascua Militar el 6 de enero en España, la relación entre don Juan Carlos y su hijo se mantiene sólida, como evidenciaron en la última reunión familiar el 20 de diciembre en Madrid por el cumpleaños de la infanta Elena. Este cumpleaños coincide con una etapa positiva para don Juan Carlos, tanto en su salud física como en su estado de ánimo, según confirman fuentes cercanas a la agencia F. Está en un buen momento. De salud, se encuentra muy bien y también de ánimo. Está contento, señalan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!